Débora es como la película virgen de una cámara fotográfica, que cualquier pequeño rayito de sol deja una huella ahí. Débora nace en Medellín por un accidente porque la familia de Débora es muy envigadeña y hunde sus raíces en la historia de Envigada durante varios siglos. Pero ella nace en Medellín porque la familia pasaba temporadas escolares en esta ciudad para facilitar el estudio de los hijos. Es muy conocido que ella estudia con las hermanas Salesianas en Medellín y la hermana María Rabacia le descubre un talento plástico muy grande y le recomienda que tenga un profesor privado de pintura y ahí empieza todo el recorrido plástico de Débora que termina donde sabemos. En los primeros tiempos de su obra hay cosas muy plácidas, pero después se le sale el Débora o el Arango o el Pérez pero ahí sale una cosa y muestra y señala y denuncia y desnuda. Débora fue de estilo figurativo, un estilo muy propio de ella, muy colorido, de trazo de pincelada muy fuerte, muy descriptivo, muy descarnado, muy doloroso. Tiene cuadros muy plácidos también. Débora se refugia en Envigado, es una cosa similar a lo de Fernando González. Débora nace en Medellín la familia envigadeña y Fernando es envigadeño. Son la conciencia social de esta Colombia de la primera mitad del siglo XX. Y son los que denuncian las llagas nacionales. El país no quiere saber de eso, no quiere mirarse. Emigran luego de haber tenido algunos señalamientos en lo nacional y a los dos les sucede lo mismo. En Europa también los persigue la hazaña de las extremas derechas. Mussolini arremete contra Fernando González por el hermano Rodita Dormido que es una advertencia, es una alerta sobre el verdadero Mussolini que se está cocinando. Y a Débora le cierra a Francisco Franco una exposición en el museo en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Y los dos sin proponérselo, sin concertarse, terminan haciendo lo mismo. Se refugian en Envigado. Débora se encierra en Casa Blanca 40 años a pintar payasola. Se queda 40 años sin mostrar un cuadro, sin recibir casi a nadie. La gente suele pensar que como pintada tan fuerte, puede tener la idea de que era un temperamento muy fuerte, pero por Dios, Débora era un pozo de ternura. Es de una ternura, de una familiaridad, de un calor humano, de una dulzura, de un corazón tan grande, de una sensibilidad. Yo estoy convencida que Débora, hoy en día, tendría que globalizarse, como se ha logrado el visado, ¿no? Y Débora no es para quedarse únicamente en Colombia. Yo creo que Débora es para salir. Débora es para ser vista en museos del mundo. A Débora le pasa lo mismo que a Fernando González y que a Simón Bolívar. Y es que los tres tienen todavía mucho para decir. Me parece que apenas empieza como a escorrerse el velo, empieza a comprenderse cuál fue su verdadero papel. Yo diría esto, tanto a Simón Bolívar, como a Fernando González, como a Débora Arango, ya no hablemos mucho de ellos. Ahora empecemos a practicarlos. Que llegue el momento de la praxis. O sea, la solución de todos los problemas que denunciaron, de todas las llagas, la curación de todas las llagas que mostraron.